Cuando te envuelve la fragancia de la soledad rancia por la distancia La verdad es la ganancia, el motor de la constancia El amor al prójimo, la militancia Luchar como lo hacen en Francia Y acabar con los que nadan en la abundancia Que no crezca la ignorancia Son sueños de la infancia Hoy plasmados en la libreta Mañana pueden sonar en una maqueta Pero por favor, cuidemos el planeta Esa es la única neta, mi verdadera meta La mejor receta, dignificar la naturaleza Esa es la certeza, primero lucha Luego si quieres reza Esa es la certeza, primero lucha Luego si quieres reza Todavía no entiendo la adulación al pinche reverendo Que todo se reduzca con provendo Que se te juzgue por el atuendo Y solo se mire el dividendo Siendo siervos de la plata Niños fumando en lata Se idolatra el psicópata mientras al bueno se mata Como se elimina una rata, una garrapata Que mala pata Atados estamos a la destrucción Por apoyar la globalización Pero por favor, cuidemos el planeta Esa es la única neta, mi verdadera meta La mejor receta, dignificar la naturaleza Esa es la certeza, primero lucha Luego si quieres reza Pero por favor, cuidemos el planeta Esa es la única neta, mi verdadera meta La mejor receta, dignificar la naturaleza Esa es la certeza Si, por favor, cuidar el planeta La naturaleza es nuestro tesoro Hermana, hermano, cuidemos el planeta Si, por favor, cuidemos el planeta Hermano latino, ya sea chileno, argentino Peruano, boliviano, cubano Démonos la mano, señalemos al ladino Desde territorio andino hasta el norte mexicano Hagamos territorio bolivariano De respeto, afecto al vecino Cambiar nuestro destino Hacer un pueblo humano Contrario al represor villano Este capitalismo mezquino Perverso, desigual, maligno Que solo deja un camino Luchar por sentirse digno Cambiar el punto de vista La unión contra el capitalista Liberarnos de la visión esclavista Consumista, da igual, priista Panista, morenista Todos son el mundo elitista Así me apoyo al ejército zapatista Por conseguir que otra realidad exista De asambleas de gente activista Donde se da valor a ser cooperativista No se sueña con ser el primero de la lista Sino con hacer una sociedad justa y altruista Sí, una sociedad justa y altruista Sí, una sociedad justa y altruista Apaguemos la versión oficial Donde callan su impunidad Amparados por un sistema judicial corrupto Donde denigran la verdad Encierran a pobres en el penal Así es nuestra farsa de humanidad La miseria y el hambre son un problema banal Para la mayoría de la sociedad Los mapuches perseguidos como si fueran un mal Fueron expropiados de sus tierras Encerrados, es su realidad Por carabineros mandados por un gobierno fatal Que cometen ataques sin piedad Y han creado una ley antiterrorista Otra más